Mueren dos jóvenes abrasados en un accidente en Algete, El País. Dos jóvenes, ambos de 26 años, han muerto quemados a primera hora de la mañana al chocar el coche en el que viajaban, un Porsche, contra una pequeña furgoneta de reparto de prensa en la carretera secundaria M106, en el término municipal de Algete, Madrid. Según han informado fuentes de emergencias 112 y de la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro se ha producido hacia la 640 en el kilómetro 2,701 tercera persona, una chica joven, ha muerto en lo que va de día en las carreteras de la comunidad. Su coche ha caído al Manzanares en la M607 a la altura de Colmenar y los bomberos han rescatado su cadáver. Por motivos que se desconocen, el turismo, un potente deportivo descapotable modelo Porsche Boxster, ha colisionado por detrás con la furgoneta, una Mercedes 412, en la M106 que cuenta con dos carriles por sentido. Fruto del impacto, el primer vehículo se ha salido de la calzada y ha comenzado a arder. Al lugar del suceso han acudido los bomberos de la Comunidad de Madrid que se han encargado de recuperar los cuerpos de las dos víctimas mortales que han quedado carbonizados. Por su parte, el conductor de la furgoneta, un varón, ha sufrido lesiones leves. De 46 años, también español, ha sido trasladado por una UBI del Suma al Hospital La Paz, según las mismas fuentes. Allí, está siendo atendido de una herida en la cabeza con levantamiento del cuero cabelludo. El alcance entre los dos vehículos que ahora investiga el juzgado de instrucción número 6 de Torrejón de Ardoz, se ha producido en un tramo recto en sentido hacia la M100, llegando a una rotonda, con la calzada seca y limpia. Por otro lado, los bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado esta mañana del cauce del Manzanares el cadáver de una mujer joven que, al parecer, sufrió un accidente de tráfico al caer al río el turismo que conducía a la altura del kilómetro 39 de la carretera M607, en el término municipal de Colmenar Viejo. Según han informado fuentes de emergencias 112, ha sido el helicóptero de la Guardia Civil de Tráfico quien les ha alertado, sobre las 1100, del avistamiento de un...